Creo que no necesita presentación y dice más o menos así. Hecha que mi amor y tiempo, el árbol y el plomaje. Y por el silencio vivido, como el cantor de alguna edad, como el ritmo de algún principio, me va volviendo a rascar. Y por el lente de misterio, callado está antes que muera, y por el lente de misterio, tu sueño se echó mi vieja. Mirá por el lente de los que nos han pasado, mirá por el lente de las cosas que he perdido. Hombre quemado te espera, una bendición de Dios, árbol baja en el camino, y en la noche canto el sol. Con el beso donde vive, hay que no olvidarlo, al rato de nueva distancia, bajo la noche he llegado. ¡Hazlo con toda la siesta, dibujándose en la tierra! ¡Hazlo con todo el aire, un beso donde vive, hay que no olvidarlo, y por el lente de la noche he llegado. ¡Hazlo con todo el aire, un beso donde vive, hay que no olvidarlo, ¡Hazlo con todo el aire, haremos un beso donde vive, hay que no olvidarlo, ¡Gracias! 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 Que me haya dejado en tu lugar, no desea que en el instante De comprensión de abogar, de oficio no habrá amor El santo se cañe, apuntado con tu consejo Algo en tu camino, que a mí nadie sabe Con el케, alHeuro, de oficio no habrá amor Algo en que otro haganse el almas La mujer sin te amada, como quisiera besar Cesar tu boca de miel, te lo último por ganar Y eres tu reino local, que tienes en la mezquita Es una maravilla saber que en eso vas a intentar Y eres tu reino local, que tienes en la mezquita Y eres tu reino local, que tienes en la mezquita Y eres tu reino local, que tienes en la mezquita Y eres tu reino local, que tienes en la mezquita Y eres tu reino local, que tienes en la mezquita Y eres tu reino local, que tienes en la mezquita Y eres tu reino local, que tienes en la mezquita ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!